Tras el periodo vacacional, las instituciones educativas del municipio de Atlixco tienden a ser un blanco perfecto para la delincuencia, pues en lo que va del año han sufrido de atracos al llevarse fuertes cantidades de dinero en equipos de tecnología, alarmas y cámaras de videovigilancia. Incrementan también en algunas instituciones, se han hecho las recomendaciones a los directores de las escuelas que mantengan dentro de su comité de padres, se vayan haciendo las guardias correspondientes. Nosotros de todos modos tenemos operativo Escuela Segura en la noche, nos entrevistamos con los veladores de algunas escuelas y otras pues como no tienen tenemos que hacernos el recorrido, todos intervienen, personal en la noche ya cerca de las escuelas o actitud inusual, de vehículos cerca también se llevan. En Atlixco se usa un sistema ADT desde el año pasado para evitar el robo de equipo de cómputo en coordinación con padres de familia, CORDE y el ayuntamiento, la cual se colocaron alarmas y cámaras de vigilancia para evitar más robos, así lo dio a conocer el director de seguridad pública de Atlixco. Sí, se han instalado algunas y afortunadamente están funcionando, sobre todo los centros de cómputo. Esa es una área de prevención del delito que estamos trabajando en conjunto con ellos para instalar ese tipo de sistemas de alertamiento. Enfatizó que todos los días se hace un rol operativo de vigilancia para las escuelas sin tener un orden y a cualquier horario, acuden a revisar entradas, candados de seguridad y entrevistar a los veladores para verificar que todo esté en orden y tranquilidad. Se hace un rol de operativos y se establece específicamente una patrulla para el recorrido de las escuelas, al azar, regresa, revisa, vuelve a regresar, con la finalidad de revisar candados, entrevistarse con el velador, si todo está en orden, si se mantiene con tranquilidad el espacio educativo. Sin embargo, expresó que la responsabilidad no solo es de seguridad pública, sino de todos, ya que en varias colonias organizan un comité para realizar sus recorridos como parte del cuidado del material que los alumnos desempeñan sus conocimientos. Deberían de hacerlo como en algunas colonias, algunas colonias que han comprendido que las seguridad es de todos, organizan su comité, ayer los del comité de Valle Sur, de vecino vigilante, nos entregaron a dos personas ya identificadas nosotros por actividades delictivas al robo, entonces ellos haciendo su recorrido, los detectan, los aseguran y en coordinación con nosotros llegamos y nos los entregan, son puestos a disposición de la autoridad competida. Por último, dijo que los operativos son fijos y móviles en puntos estratégicos para detectar a probables sospechosos que se dediquen a delinquir en la zona, así también inspeccionar los vehículos que no cuenten con reportes de robo, aparte del material que transportan. Los operativos son móviles y fijos, en puntos estratégicos donde lo que se busca es detectar algún ilícito en flagrancia, armas o instrumentos prohibidos o sustancias, o en su caso identificar a los conductores de los vehículos para que no se vaya a tratar en un vehículo robado. Iván Castillo, Contextos Noticias.